...de inversiones, por ejemplo, en la capital y diferencias entre inversiones en la capital y... ...de la visión de la universidad, en el tema de la gente que hace, tiene Cartagena protegida, en el tema de la sociedad, 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 en el tema de la sociedad. Cartagena venta en fórmulas complementarias, como el turismo de congreso o el de idiomas, y hemos logrado consolidar un programa de grandes festivales y de actividades culturales y deportivas. Este calendario de actividades, que se extienden prácticamente a lo largo de todo el año, está contribuyendo a renovar la imagen de Cartagena, a traer visitantes y a dinamizar la economía y la vida de la ciudad. Decía al principio que para avanzar debemos saber qué somos y qué podemos hacer con los recursos de los que disponemos. El Barrio de Emprendedores es el mejor ejemplo de proyecto en el que se activan los recursos que tenemos para avanzar transformando lo que somos. El proyecto une el talento de nuestra universidad, la fuerza de nuestras empresas y el respaldo de las administraciones para completar la recuperación del casco histórico con fórmulas del siglo XXI. El presente está en vuestras manos y aquí estamos para ayudarlos. De nuevo, gracias a la verdad por esta ocasión de reunirnos y muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.